en una licuadora vertemos medio litro de leche vegetal la de su preferencia agregamos 6 cucharadas de azúcar un tercio de taza de cocoa en polvo 30 gramos de fécula de maíz y licuamos hasta que quede todo bien integrado vertemos todo el contenido de la licuadora en una cacerola y la ponemos en la estufa a fuego medio movemos constantemente para que no se vaya a pegar cuando empiece a hervir bajamos a fuego bajo y seguimos moviendo hasta que espese cuando ya está espeso movemos durante un minuto más apagamos el fuego y dejamos enfriar mientras seguimos moviendo durante otro minuto y así es como tenemos esta deliciosa natilla de chocolate y y y